Es oportuno también mencionarle que del 20 que se inauguraron para esta fecha, por ejemplo en Los Ángeles, ya fueron tramitados entre 16,823 pasaportes. En Providence fueron 6,476 y en Lakeworth 6,335. O sea, sí hay demanda y estamos muy contentos porque efectivamente esto facilita muchísimo la vida del guatemalteco porque ya no tiene que perder un día de trabajo. Uno, para llegar al consulado y dos, para esperar a que todo el trámite se dé. Es un trámite bastante ágil y que ha funcionado sin problemas gracias a Dios. Como le digo, es un plan piloto y todo depende de la demanda porque como usted sabe el documento tiene una vigencia de cinco años. Entonces habrá que esperar a que los pasaportes que están en vigencia se venzan y así será la demanda. Pero si en los tres días los números que le doy han sido así, me imagino que sería un indicativo de lo que estaremos manejando a lo largo de este tiempo.